Anda bárbaro los lobos, ¿no? Sí, la verdad que sí, funciona muy bien, la gente le encanta y nosotros la pasamos muy bien haciéndolo. ¿Quién se engancha más, las mujeres o los hombres? En el teatro o específicamente en los lobos. Yo creo que generalmente en el teatro suele pasar, yo no sé si ahora pasa lo mismo, pero suele pasar que la mujer insiste para ir al teatro, el hombre va, y si le gusta la obra se vuelve enamorada de su mujer, la pasan bárbaro, si no le gusta se pelean o se duerme, pero generalmente es la mujer la que más se moviliza para salir. Juan, vos sabés que en estos últimos días se había corrido un rumor que la verdad nos interesó mucho, seguramente a las señoras, era tu incorporación a Los Ángeles No Lloran, ¿cómo anda ese tema? Sería un personaje que entra un tiempo, digamos, lo mismo lo haría a lo mejor Rodolfo, Iván, satura a lo mejor, así que se da bárbaro, yo estoy dispuesto, hemos tenido una conversación artística, la tenemos clarísima, bueno, faltan unos arreglos nada más, y si todo marcha bien, por ahí en pocos días voy a estar otra vez todos los días en la TV. Juan, vos sabés que dentro del elenco está Darío, y sabemos que vos sos muy amigo de él, y en estos últimos días, por supuesto, por respeto, para no molestarlos, sigue preocupando el tema de Lucía, vos como amigo de él, ¿qué sabés de la nena? Que está evolucionando bien Lucía, y que está muy bien cuidada, muy bien tratada, muy bien contenida, y que está bien, está transitando el momento que le toca, de la manera que le toca vivir en esta vida, si apareció Lucía, y está bien, se está poniendo bien, está bien, va a estar muy bien, y bueno, estamos ahí todos.